Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda, por si no me conocen, bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar swatchando los nuevos mini labiales de Yuya. Y también los vamos a estar comparando para ver si es que se parecen a los demás tonos que tienen. Así que quédate viendo este video. Bueno babies, les voy a estar dejando un clip en pantalla completa donde los voy a estar swatchando y después los voy a probar. Este set de labiales tiene un costo de $595 pesos mexicanos y es de edición limitada. No sé si más adelante vayan a sacarlos en versión normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, el primero que me voy a estar probando es el tono Calón. Así se ve el tono Calón con una sola capa. Se sienten igual que los demás labiales de Yuya, no se sienten pegajosos, secan muy rápido. Vamos a ver cómo se ve con una segunda capa. Y así es cómo se ve con dos capas nada más. Siento que se ve con dos capas. Apliquen máximo dos capas porque ya una tercera siento que sí se va a ver como muy parchoso el labial, sí se les va como a craquelar, pero máximo que sea dos capas. Se ve muy bonito. Ok, ahora voy a hacerle prueba para ver si transfiere. Dejé que se secara un poquito. Vean, no transfirió nada. Huele como los demás labiales de Yuya, como a dulcito de fresa, como un chicle. Sí, casi huelen igual, como a chicle, búbalo. Voy a poner un poco de base porque como pueden ver los labios sí quedan un poquito pigmentados del labial anterior, entonces para que no haya problema con el tono. Este es el tono Conmigo. Siento que va a estar muy parecido al tono Te Quiero. ¡Conexion! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que sí tiende a oxidar más este tono porque de primero se ve como un nude más clarito y ya después se va viendo como un poquito más cafecito Sí, definitivamente es muy parecido al tono Te Quiero Vámonos con el tono quizá, este se me hace un poquito parecido al traviesa, huele exactamente igual Ahí está con una capa Muy bonito Ya puesto siento que se parece más al sirena que al traviesa pero los vamos a estar comparando al final Igual le vamos a hacer la prueba de transferencia No, no transfiere Ahora vámonos con el tono binomio, este siento que le va a dar un ligero parecido al tono Quédate Sí, definitivamente siento que se parece al Quédate Tampoco transfiere nada El tono Quédate es uno de mis favoritos de Yuya y creo que este es casi lo mismo Amigos, ya me está quedando la boca de guasón Ahora me voy a probar el tono Viaje Al sonreír siento que sí se marcan un poquito los pliegues pero pues siento que es normal porque son labiales que secan entonces siempre como que tienden a la piel de un tono. a partirse al hablar o al sonreír. Siento que sí se marcan pues las arruguitas naturales que tenemos en los labios. A mí la verdad es que sí me gustan los labiales de Yuya. Yo sé que a lo mejor a muchas personas no les gustan porque ya sea que no les duran o no sé, pero a mí la verdad es que son de mis favoritos y creo que el 80% de mis labiales son de ella. También secó muy bien y no transfiere nada. Ahora vámonos con el último tono que es Encuentro. Este es un color rojo quemado. ¿Ven qué bonito se ve? Siento que sí se parece bastante al tono Mi Amor. Creo que sí es Mi Amor, déjenmelo checo. Sí se parece un poco al tono Mi Amor, pero este es un poquito más oscuro. Ahora sí chicos, vámonos a las comparaciones. Quise comparar Calón, Quizá y Conmigo que son tres tonos que se me hicieron muy similares al tono Te Quiero. Y lo voy a estar poniendo aquí abajito para compararlo. Ya viéndolos no son exactamente iguales, pero siento que sí les da un aire, sobre todo Calón y Conmigo, que son el primero y el tercero. Ahora voy a comparar el tono Binomio con el Quédate, que yo siento que se parecen muchísimo. También quise comparar el tono Sirena y el tono Traviesa, porque yo sentía que se parecían, pero la verdad es que no. El Sirena es más oscuro y el Traviesa tiende más a lo rosado. Sí, definitivamente el Traviesa queda descartado, nada que ver el tono. Ahora quiero ver si Encuentro se parece a Mi Amor. Pueden ver que Quédate y Binomio se aparecen y Encuentro y Mi Amor también, son casi lo mismo. Voy a checar si el tono existir de los labiales de Swarovski se parece también a los de arriba. Creo que no son iguales, pero sí se dan un ligero aire, sobre todo al tono Conmigo, que es un tono más café. Bueno babies, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido. Si fue así, regálame una manita arriba y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Déjame saber en comentarios cuál fue tu tono favorito. Nos vemos en un próximo video. Bye!